La sombra de comida, asesina, me domina A que el carro muestra mi limosina Y el asistente de adrenalina Con que chicharra que tome en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Dame más guía algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me cuento Cuando yo te conocí Porque dijiste esta noche Esta buena pase Me cuento Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no sabías vivir ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Tú eres preso! Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asomo Mami no me vuelves loca Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asomo Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola No me digas que ahora Por mí no me da razón